A las afueras de las oficinas administrativas de los telebachilleratos en Morelia, se llevó a cabo una manifestación por parte del Sindicato Único de Trabajadores de los Telebachilleratos de Michoacán, quienes piden una audiencia con el director para aclarar sus inconformidades. Estamos pidiendo audiencia con el señor director, toda vez que hay ya de algunos meses algunas peticiones, solicitudes a las cuales no les ha dado respuesta y que lo estamos haciendo en base al marco jurídico. Sobre el contrato colectivo de trabajo. Los integrantes de este sindicato han querido aclarar la situación en la que se encuentran, a la vez que desean dejar claros sus pagos y descuentos, pues aunado a esto se les está descontando 15 pesos mensuales sin un concepto justificado en sus nóminas. Hay una retención de salario por 135 pesos que él le denomina por una causal del contrato colectivo de trabajo que es por pensión alimenticia, pero se lo está haciendo a todos y a todos los trabajadores del sindicato. En varias ocasiones se han manifestado por escrito la inconformidad y la petición de aclaración a la que no se le ha dado respuesta ni seguimiento. En adición, el sindicato declara que ha habido hostigamiento al personal de los telebachilleratos por parte de las autoridades. En ocasiones que ponen en riesgo nuestra vida porque también nos solicitan que vengamos a atender algunas capacitaciones, que nosotros proponemos que esas capacitaciones deben de ser en las regiones, porque es más costoso para nosotros que cada maestro pague esos viáticos y es más económico que una parte, una persona mandada por el director, pues pueda atender los más de 40, 50 maestros según la zona que corresponda. Informó para nuestra visión, Dana Romero.